Gracias René. Y esta noticia al parecer también ha originado grandes expectativas sobre un progreso económico en Cuba a corto plazo. Bueno, hay cubanos, empresarios, extranjeros que estarían, dicen, frotándose las manos. Vamos a pasar con el periodista Rolando Nápoles que ha preparado un reportaje sobre este tema. No se ha hablado del levantamiento del embargo, pero... Y hay mucha gente, como dices tú, se está frotando las manos, esperan prosperidad en Cuba. Otros dicen que hay que ser más medidos en estas expectativas. Te cuento ya, grandes compañías norteamericanas como la General Motors aplaudieron el anuncio hecho por Obama y Raúl Castro. Sin embargo, analistas creen que esto ha despertado más expectativas de las que la propia realidad entre ambos países permiten. Cuba y Estados Unidos anunciaron que van a restablecer los vínculos diplomáticos. E inmediatamente las acciones de Meliá, la cadena española con 27 hoteles en Cuba, subieron un 3% en la bolsa. Una esperanza de prosperidad que tras el anuncio de Barack Obama y Raúl Castro, también parecen tener cubanos en la isla. Estoy feliz. Espero que este sea, como te dije, el inicio del fin. Con esta nueva relación, lo que espera el pueblo de Cuba, prosperidad. Y ha sido como una felicitación para un fin de año. Las medidas económicas de Obama para reanudar los vínculos con Cuba incluyen ampliar permisos de viajes para que más estadounidenses vayan a la isla, aumentar las remesas a 2 mil dólares trimestrales y facilitar las transacciones financieras y el uso de tarjetas de crédito y débito para viajeros en la isla. Será más fácil para los americanos viajar a Cuba, enviar dinero y apoyar a la emergente economía privada con una inyección de capital y comercio. Todo esto debe ayudar a la frágil economía cubana. Washington también ampliará los permisos para ventas y exportación de productos y servicios a Cuba, como materiales para la construcción y equipos agrícolas. Además, flexibilizará en terceros países las sanciones a Cuba y autorizará a los estadounidenses a que importen desde la isla hasta 400 dólares en bienes. De ellos, solo 100 en alcohol y tabaco. Esto es fantástico para todo el mundo. Una gran noticia. Le damos la bienvenida al tabaco cubano en esta compañía. Es algo maravilloso para este negocio. Sin embargo, analistas creen que se deben contener. Las expectativas sobre prosperidad económica, tras el anuncio de Obama y Castro, el aún vigente embargo, y las propias restricciones del régimen, continuarán controlando férreamente por ahora la inversión y el comercio entre Washington y La Habana. Esto no va a resultar inmediatamente en desarrollo, en fin de la crisis de la economía aquí en Cuba. Pero sí, yo creo que hay una ruta mucho más suave en el futuro para los dos países. Bueno, por ahora también está prohibida la libertad general de viajar a la isla y de la comerciar abiertamente con Cuba. Ambas sanciones solo pueden ser levantadas por el Congreso. Ahora siguen con más en América Noticias.